San Luis Río Colorado, Sonora Guión esta tarde en el Golfo de Santa Clara, entre el poblado del mismo nombre y San Felipe, un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México que hacía patrullaje de rutina para evitar la pesca furtiva con 12 tripulantes a bordo, se desplomó por una falla mecánica. Habría entre cuatro y nueve elementos lesionados, los cuales fueron trasladados a San Felipe, y al Hospital Naval de Puerto Peñasco para su atención médica. También hay un marino desaparecido le también, matan a dos en Acapulco y la gente como si nada, este caso resonó en EU Europa Tribuna de San Luis informa que el accidente aéreo provocó el rápido desplazamiento de elementos de la Unidad de Protección Civil local, así como de ambulancias de la Cruz Roja y bomberos municipales, en apoyo a los marinos. Debido a la falta de información de los militares, solo se pudo conocer que uno de los soldados sufrió fractura en la pierna derecha, y que posteriormente sería trasladado junto con otros dos compañeros al Hospital Naval de Puerto Peñasco, y que el cuarto accidentado ya estaba siendo atendido en una clínica de San Felipe. Ve ahora, yo quería llegar a 100 chicas o más, las que maté son muy pocas, monstruo de Catepec el mismo personal de la Semar se encargó de rescatar a sus compañeros que los trasladó a tierra a borde de lanchas. No te pierdas. No te pierdas.